3 Podcasts Imperdibles para Inversionistas en Bienes Raíces 1. Bigger Pockets Real Estate Podcast Este es uno de los podcasts más populares en el mundo inmobiliario. Aquí encontrarás consejos prácticos, historias de éxito y entrevistas con expertos que te ayudarán a tomar decisiones informadas en tus inversiones. 2. The Real Estate Guys Radio Show Este podcast se centra en estrategias de inversión, tendencias del mercado y análisis de oportunidades inmobiliarias a nivel global. Ideal para inversionistas que buscan diversificar su portafolio y mantenerse al día con el mercado. 3. Real Wealth Show Kathy Fetke ofrece análisis detallados y entrevistas con expertos en bienes raíces, enfocándose en cómo crear riqueza a través de inversiones inmobiliarias inteligentes. Es perfecto para aquellos que buscan construir un portafolio sólido y sostenible. Estos podcasts te mantendrán informado y te ofrecerán las herramientas necesarias para llevar tus inversiones al siguiente nivel. No te los pierdas. Sígueme para más.